anoche en la Universidad Tecnológica, hablamos con el principal opositor, que es el candidato de Canajea, y ahora estamos en comunicación con el ministro en licencia, sería. Claro, exactamente, tiene licencia desde el viernes, según nos habían comunicado anoche. ¿Cómo está, ministro Soria? Buen día. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Muy buenos días, Dalén Sieradí. ¿Cómo está usted? ¿Cómo le va? Gracias por darnos unos minutos. Bueno, queríamos hablar con usted para conocer su versión de lo que sucedió anoche en esta asamblea que había en la Tecnológica, y ¿cómo pretende seguir usted? Con algunas imprecisiones, obviamente, que le hacen llegar a ustedes. No hubo una asamblea ayer. Lo que hubo ayer es, yo tuve reuniones previamente con el vice de Canon, que está en uso del ejercicio, digamos, al yo tomar licencia para tomar el ministerio, y que nos veníamos dialogando, y dice, yo quiero participar de la asamblea, varios consejeros, la comunidad me pidió que quisiera que esté al frente, participando, bueno, es una manera también de... Hace 16 años de una gestión que venimos realizando todo nuestro equipo de conducción, que formó parte, hasta hace unas horas, el vice de Canon, y hoy él forma parte de la oposición. Esa es la situación. En lo que yo había hablado con él, me decía que, como no... Originalmente, ante las vacaciones, yo pensaba retomar las funciones de Canon, y me dijo, en determinadas condiciones, no habría problema. Entre eso, me dijo, si tomó una licencia, no tenga responsabilidad, y sin gocele a BN, para que no haya incompatibilidad, cosa que eso hizo, el decreto dice claramente que se fue gobernado el viernes, y yo le informé al ingeniero de campo que iba a estar hoy el viernes, o por ayer, presentado en la tomar posición del cargo, cosa que ayer me reuní con él, le avisé, le mostré el decreto, le mostré la nota, lo pasé por la seta, cumplí todo lo que entendía el vice decano que debía ser. La verdad, tuve una reunión muy amena, muy bien, me tomé posesión, él me dijo, si me permitía sacar alguna cosa que tenía, por supuesto, era normal, y bueno, que dije, me quedo ya, porque tengo reuniones, tuve reuniones con consejeros, tuve reuniones con director de carrera, además, eso fue, digamos, y en el interim, tomó cosas, y entra todo un grupo de gente, y acusándome de usurpador, y la verdad, que yo fui electo por una asamblea con, con más del 90%, en afirmativo, estoy abusando mi derecho, que me corresponde, digamos, por haber sido electo como decano, y al no tener funciones y responsabilidades, y en su interpretación, Jacob vino con un abogado, y vino con un escribano, y con toda la oposición, que irrumpieron, digamos, la tarea que estaba resoluida, así que le dije, miren, le dije, le alejemos como corresponde, no hace falta todo esto, y nos apartamos para charlar a Sol, le dije que, ¿cuál era la situación? Si estaba de común acuerdo y hice lo que me había solicitado, bueno, que ya hizo chequear en Buenos Aires con asesoría jurídica a la universidad, que no, la única manera para que yo pueda retomar es renunciando, y esa es la situación, eso es, bueno, si esta es tu posición, me retiro, porque yo no quiero el conflicto, no quiero nada en contra de la institución, sí me amenazaron de que iban a intervenir si yo existía en esta posición, dije, lo que menos quiero a la universidad es que la quiero, que la queremos todos, y todo lo que hemos logrado, no quiero intervenir, o no quiero perjudicar a la institución, así que dije, bueno, yo voy a tener una decisión, mañana vengo, le hablo con el gobernador y veo que, ¿cómo se dice? Entonces, sí. Y las dos opciones son, Gaby, dale, sí, o renuncio como ministro y tomo la luchada, el Dalmabel, y esto así corresponde como sucedió cuando el gobernador, un ejemplo, digamos, que tenemos reciente, dejó de ser jefe de gabinete y inmediatamente que se le dio digamos la baja, ya lo que trató la legislatura, la licencia es mientras dure, lo mismo acá el directivo tomó una decisión de que me daban la licencia mientras dure, si no dura, se acaba, y realmente en términos legales realizados con los abogados nuestros, con esto que firmó el gobernador es suficiente, pero para no entrar en polémica, la opción sería renunciar y realmente ya no se cumple y eso argumenta que tiene que ser una sección para tratar y ya no corresponde porque el Consejo de Disco es mientras dure, es más político, no es un tema legal, yo legalmente sé que estoy en lo correcto pero aún así estoy analizando, estoy hablando con el gobernador por supuesto, voy a procurar en vigencia mi mandato esto no hay otra verdad más que esto y sin ahora también de no perjudicar la asamblea que va a ser pasado mañana la asamblea va a ser autoridades y bueno hay dos candidatos por supuesto un candidato por la oposición y una candidata por el oficialismo que al margen de ser esposa de que es lo que remarca la verdad que Rosana Adar es una profesional y puede sonar muy subjetivo lo mío obviamente porque es mi esposa pero ella tenía su propia identidad y su propio grupo de investigación su mérito recientemente fue premiada a nivel internacional por su capacidad y por su capacidad digamos como investigadora como docente como líder nada y fue electa por unanimidad por el espacio político no por ser esposa sino por su capacidad que la verdad se denota la categoría de esposa de no 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 pero es un dato de la claro exacto es un dato de la realidad nosotros conocemos y sabemos los méritos se la ha entrevistado acá ayer ha venido inclusive ella también a hablar de sus propuestas entonces lo que sucedió ayer pasando en lipio ministro es que usted intentó reasumir en su puesto y por una jugada política del vicedecano digamos que de alguna manera cambió de bando por decirlo digamos de manera coloquial no lo pudo hacer algo así claro yo acordé con él en los términos y hice como él entendía que yo tenía que volver cumplí con las condiciones y se cumplió y él mal de hecho se retiró mi coñabuelvo tenía una reunión de junta electoral la verdad que muy amén sinceramente no lo tengo que decir además de Nijero Campos es un amigo ahora la prensa que haya tomado la decisión de participar políticamente de la oposición yo no critico nada inclusive los chalecones que no va a cambiar el tema a la mitad porque tome una posición distinta lo que sí es eso de haber cumplido todos los requisitos que me solicitaba para no tener esta cuestión mediática que me asiste por derecho bueno ahora me cambian porque una decisión política con el apoyo realmente del rectorado y el rectorado ellos sí tienen mayoría es decir hay que tener una instancia y no es bueno porque primero esto de la grieta soy anti grieta es una moralidad de trabajo distinta siempre me gustan los consensos me gusta dialogar por eso cuando se vio con toda esta gente que entró en Brasil le dije te invito al diálogo no es digamos no era necesario hacer todo esto que además lo voy a hablar pero la verdad que me sorprendí pero bueno está y yo en particular no tengo nada que decir en contra del ingeniero Campos que tomó la decisión bueno su criterio porque decidió echarse a su posición digamos pero es la situación Ministro no cree no cree que la verdad de todo lo que venimos por ahí como periodistas preguntando comentando charlando todos destacan el nivel profesional y de gestión de la candidata del oficialismo digamos que además es su esposa pero no cree que todo esto de usted tratando de regresar estando en un cargo en el poder ejecutivo regresar solo para las elecciones termina perjudicando la figura de su propia esposa si lo tengo que analizar con el diario del lunes del día el día siguiente sí porque si estaba bien y yo hice todo lo que correspondía en el principio no debe haber pasado esto porque lo hablé no es que no es que yo pide un título que dicen ahí en la en la en la en la en la que fui usurpar usurpar cuando uno toma algo que no es su propiedad yo soy de cambio yo soy leche yo no usurte nada e hice en lo en lo en lo como me gusta con el diálogo y entendiendo qué es lo que pedí para no tener dificultad después la dificultad no la puse yo me la interpusieron claro después de haber coordinado qué es lo que teníamos que era lo correcto y hice según lo que se me indicó bueno ahora me dice que no es exactamente eso y me dieron la solución mucho bueno la voy a analizar y mañana regreso y es lo que se viene hablando claro pero pero ministro le insisto con algo solo para para tratar de analizar la situación como usted dice ya con el diario del lunes pero a ver póngale que no que usted haya podido reasumir como decano que no le hayan dicho ni que se hubiese cumplido este acuerdo como usted dice es absolutamente legal y válido que podía hacerlo porque tiene la licencia aprobada por el gobernador Manzul y demás no le parece que igual hubiese sido de alguna manera cuestionado y puesto en la escena pública porque a ver si se plantea una cuestión que es a ver usted dejó la UTN para ir de ministro y ahora de pronto pide licencia o renuncia como ministro para volver a la UTN es medio como que suena que prima sus intereses particulares y no lo de la gestión de uno u otro lugar no es lo particular lo que prima prima lo institucional yo no soy un producto personal es un producto colectivo el producto colectivo es todos los estudiantes los docentes los graduados que acompañan a la gestión conformamos un espacio político eso no es personal independientemente que la candidata sea mi esposa que insisto tiene su propia identidad su propia personal y su propia impronta no viene por ahí pero si digamos el pedido si no para el caso yo hubiese renunciado el año pasado directamente y entró con ministro no se dice si me asiste el derecho ahí es donde voy el planteado no es bueno por la lógica que está planteando que puede caer como lo está diciendo pero no no es eso no lo Ministro le hago una pero sé claro no sé sí sí no no le quería hacer una consulta digo si usted ve detrás de esto alguna injerencia de la política partidaria o sí 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 se logra duda se logra duda hay un otro político que está trabajando que está hablando con que se fue a involucrarse en la negociación tecnológica en el público digamos porque los consejeros nuestros están hablando ofreciendo no sé cuestiones digamos no sé cargos o o algo que le pueda ser útil ¿quién es Ministro? ¿a quién se refiere? no no ya sabemos quién es pero no voy a dar el nombre ¿es alguien del gobierno provincial? sí alguien del gobierno si usted consulta cualquiera miembro de la comunidad a la oposición le puede consultar si se reúne constantemente claro digo ¿alguien del mismo gobierno provincial? ¿le reitero? ¿alguien? sí hay mucha duda ministro la última usted dice nos contaba al comienzo de la nota las alternativas que estaba barajando en el caso de usted decida renunciar al cargo de ministro ¿volvería y se quedaría en la UTN o después pasado todo este proceso regresaría al poder ejecutivo? no, eso no le puedo afirmar porque es un decisión del gobernador para nadie primero una decisión de hablar por supuesto ahora con él en la mañana para analizar la situación y ya creo de lo que diga yo tampoco me parecería muy apropiado renunciar volver y de nuevo son decisiones que no hay que tomar así que en su momento la decisión fue de tomar una vigencia y acompañarlo hasta la finalización de este mandato que era lo que me ha hablado con el doctor Manzur y con el doctor de Valdezal pero no y la verdad que no tampoco por este fotografía lo que sí es sí no, no le quería consultar si esto enrarece de alguna manera el proceso electoral si siente eso y sí bueno pero es una estrategia de la política la verdad no salgo del asombro porque he decidido participar del gobierno y acompañar me siento muy honrado y me siento muy honrado con el acompañamiento digamos y la decisión que tomó tanto el doctor Manzur como el doctor de Valdezal de que pudiera ser una persona que lo ayude y demás pero también sabía que si entraba en la política podía tener esa cuestión de mi mirada no debería ser así pero entiendo que es así tampoco es que el reniego de esta situación como que me sorprende sé que podría pasar igual está pasando no debería no debería porque bueno un ámbito digamos no mezclar las cosas y tener barra la cancha pero ya está es así el juego aunque no lo comparto pero entiendo que es así bueno muchas gracias ministro por darnos unos minutos muy amable no a ustedes muchísimas gracias muchas gracias por llamarnos por favor buen día que esté bien que tengan muy buenos días igualmente muchas gracias muy amable bueno varios títulos al respecto INDA está analizando entonces el ministro de obras renunciar a su puesto para ver si de esta manera puede destrabar la situación y volver a su cargo en la universidad tecnológica para participar de este proceso de este proceso